Dime si te puedes enredar En mi cuerpo igual que ayer Que yo no me quiero despertar Sin tu piel acariciar Sin tu aroma de mujer Cuéntame si tu imaginación Otra vez quiere volar Átame a tu misma tentación Ven de nuevo a mi rincón Y perdamos la razón ¿Cómo me verá la mañana Tras amarte escondida Si tu piel de manzana No precisa mordidas Al volver en la mañana Vuelan las gaviotas dormidas Y las luces del día Quedarán encendidas Todavía 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 Cuéntame si tu imaginación Otra vez quiere volar Otra vez quiere volar Átame a tu misma tentación Ven de nuevo a mi rincón Y perdón Y perdamos la razón Y perdamos la razón ¿Cómo me verá la mañana Tras amarte Tras amarte escondida Si tu piel de manzana No precisa mordidas No precisa mordidas Al volver en la mañana Vuelan las gaviotas Vuelan las gaviotas dormidas Y las luces del día Quedarán encendidas Todavía Todavía ¿Cómo me verá la mañana Con el sol reflejado Frente a cada ventana Que el amor se ha quedado Y a los dos No silvana Ven que se desnuda la tarde Con su rostro asustado Porque sabe que arde Todavía Niña mía Oh 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 Gracias por ver el video.